Y hoy en tu tiempo vamos a darle un fuerte aplauso al gallo tapado de hoy que se llama Yogi. ¿Cómo estás? Bienvenido, mucho gusto. Todo el tiempo por acá. ¿Cómo están, Yogi? ¿Cómo va todo? Bien, gracias por superar a ese momento de la invitación con ustedes. Y bueno, porque aquí se trabaja muy fuerte por lo que es la nueva generación de la música urbana. En Panamá. Eso es importante. Conozcamos un poquito quién es Yogi cuando inició en la industria musical. Ok, bueno, Yogi, como todos ustedes conocen, hay un personaje. El oso Yogi. El oso Yogi nace de un apodo del colegio hace muchísimo tiempo y decidí conservarlo para el asunto este de lo que es el proyecto musical. Cool. Tengo alrededor de cuatro años, para cinco, ahorita en el 2018, de estar trabajando a nivel de lo que es música, ¿no? Claro. Antes de todo este enredo de la música urbana y de la nueva ola y todo, yo estaba haciendo salsa. Salsa. En algunas orquestas en Panamá, sí. Pero igual, mira, a continuación vamos a compartirles a los televidentes tu video musical, porque, ok, se escucha como olor urbano, pero no pierdes tu esencia tropical. Vamos a hablar un poquito de lo que estamos viendo, en qué fue inspirado, porque yo vi que comienza como en un party y te llama tu padre y te dice esto, hay que seguirlo. Así mismo es, así mismo es. Bueno, el concepto del video musical, voy a hablarle un poquito del tema. Ajá, claro. El tema como tal es una producción que se realizó en República Dominicana. Oh. Estuve viviendo un año y medio en Santo Domingo, específicamente, con mi primo, que es la persona con la que yo realizo el tema, con colaboración Taylor y Yogi, como tal fue la idea de lo que se creó como dúo, ¿no? Pero ya después comenzamos a trabajar individualmente y yo regresé a Panamá, él todavía está en Santo Domingo, República Dominicana. Él es co-compositor de la canción y se realizó con Chael, produciendo, que es uno de los productores más top de lo que es la música urbana en República Dominicana. ¡Wow! Muy bonito. El tema tiene una fusión de lo que es el merengue, se oye ese golpe del merengue, el tucutucutum, del de la conga. Adicional a eso, en la parte del coro tiene el bajo de trap y el golpe de lo que es la música urbana. O sea, es una fusión, un enredo. Aquí en Panamá creo que todavía no se está quitando mucho ese género, pero tiene algo electrónico, comercial, reggaetón y de merengue. Me gusta mucho porque, como estabas comentándonos, iniciaste con este tema de salsa, con las orquestas y demás. Y me imagino, poco a poco fuiste evolucionando hasta quedar en el típico urbano, pero no tan típico porque le metes fusiones a otros géneros y estás innovando. Me gusta muchísimo. ¿Cuáles son tus redes sociales para que toda la gente te busque enseguida en tu Instagram? Cómo no, cómo no. Bueno, en redes sociales, en Instagram aparezco como Yogi, oficial, Yogi, se pronuncia como el oso Yogi, pero se escribe G de gato, I-double G-I-O, oficial con doble F, en Instagram y también en Facebook. El canal de YouTube, donde está el tema allá, aparece ahorita mismo como Taylor y Yogi también. Y bueno, el tema está full verano, está full picante. A muchísima gente le ha gustado y es bastante, bastante pegajoso. Es bien salzoso para estos parkings que tienes en tu casa, barbecue que sale con toda la gente. Nosotros continuamos. Un placer, Yogi, que estés con nosotros hoy en el programa. Continuamos con... ¡Gracias!